¡Suscríbete al canal! También os comentaré los nuevos detalles del próximo DLC de Battlefield Hardline y por último os comentaré los nuevos trailers y gameplays que han salido recientemente de Street Fighter V, Overwatch, Juego de Tronos y por último Batman Arkham Knight. Así que sin más dilación vamos a comentar directamente estas noticias. Así pues empecemos en primer lugar hablando un poco sobre Need for Speed y es que durante la semana pasada Electronic Arts anunció de forma oficial los primeros detalles de la próxima entrega de esta conocidísima saga de videojuegos. Que de hecho este título se supone que va a ser el reinicio, el reboot de la franquicia, al menos tal y como la conocemos actualmente. Al más puro estilo quizás de lo que había sucedido hace relativamente poco con Tomb Raider. De momento no hay muchos detalles, simplemente nos han mostrado el trailer que tenéis en pantalla ahora mismo que dura escasos 30 segundos. Y el cual supongo que os habré puesto en modo bucle porque aparte de eso no hay nada de contenido adicional que nos haya mostrado por lo que en fin lo habré puesto así. Os dejo el enlace también en la descripción por si queréis echarlo en vistazo y simplemente deciros que en principio este vídeo es un adelanto de lo que veremos el día 15 de junio en el E3 donde Electronic Arts nos mostrará ya mucho más contenido de este videojuego. Aparte de eso no hay mucho más que comentar, todavía no tiene fecha de lanzamiento obviamente, tampoco tiene plataformas previstas pero se supone que serán PlayStation 4, Xbox One y ordenador suponemos. Y ya antes de acabar simplemente deciros que en este caso los desarrolladores son el equipo conocido como Ghost Games que se encargaron en su día de hacer no hace mucho el Need for Speed Rivals. Y por último cabe señalar que este videojuego utilizará el mismo motor gráfico que Star Wars Battlefront, es decir la última versión del motor conocido como Frog Bite Engine. Y sin dejar de lado todavía Electronic Arts tenemos que continuar en este caso hablando de otro videojuego, en este caso se trata de Battlefield Hardline y es que hay que comentar en esta ocasión los detalles ya oficiales del próximo DLC conocido como Criminal Activity o Actividad Criminal como queráis decirlo. El cual todavía no tiene fecha de lanzamiento exacta pero se supone que saldrá a comienzos del mes de junio para los números premium y un poquito después para el resto de usuarios. En este caso el contenido que va a ofrecer este videojuego, este DLC perdón, van a ser 4 mapas, 2 de ellos nocturnos, 2 vehículos nuevos, 2 nuevos tipos de munición para las armas, un nuevo gadget, 3 nuevas armas, un arma especial también, aparte de esas 3 armas diferentes que sería una pistola de clavos que encontraremos dentro del juego, un nuevo modo de juego y 6 nuevas máscaras. Bastante contenido, de momento no hay trailer oficial pero no debería tardar mucho en salir así que atentos. Y continuemos ahora hablando de otra de las sagas más conocidas dentro del mundo de los videojuegos, en este caso se trata de Street Fighter y es que hay nuevos detalles o mejor dicho nuevo contenido que ha salido recientemente sobre Street Fighter V. Este título, que como ya muchos sabréis, saldrá a comienzos del año que viene, 2016, para ordenador y Playstation 4. ¿Recordad la polémica aquella que se armó porque no saldrá para Xbox One? Por razones desconocidas. Pues bueno, en este caso lo que hay que comentar es el nuevo trailer que ha salido recientemente en el cual se nos muestra un poco más sobre el personaje conocido como Bison o Bison, como queráis llamarlo, todos lo conoceréis posiblemente, que os lo dejaré en la descripción y lo tenéis en pantalla ahora mismo. Aparte de eso también os dejaré en la descripción un par de trailers más que han salido sobre otros dos personajes diferentes por si os apetece echarles un vistazo. No son muy extensos, son gameplays cortitos, pero igualmente os podrían interesar. Y continuemos con el tema de los gameplays y es que en este caso hay que mostrar nuevo contenido de gameplay que ha salido recientemente del videojuego conocido como Overwatch. Si es que si la semana pasada os mostraba dos nuevos gameplays que habían salido de este título, pues en este caso han salido otros dos diferentes, bastante extensos. Por cierto, el primero de ellos de unos 14 minutos en el cual vemos el gameplay desde el punto de vista de un personaje conocido como McCree y otro de unos 8 minutos en el cual se centra el videojuego en mostrarnos un poquito la acción desde el punto de vista de Hanzo, otro personaje también del videojuego. Recordad que este título se supone que es un shooter mobile... algo extraño, pero similar quizás a Team Fortress 2, por ejemplo, salvando las distancias y se supone que saldrá en exclusiva para ordenador a finales de este año en una especie de beta abierta. Todavía no tiene fecha de lanzamiento oficial, así que habrá que esperar. Y continuemos hablando un poco sobre Juego de Tronos, y no me refiero a la serie de televisión, sino en este caso al videojuego de Telltale Games, del cual nos han mostrado recientemente los desarrolladores un nuevo tráiler de un minuto y medio aproximadamente, que se supone que sirve para avisarnos de que el próximo cuarto episodio de este videojuego estará disponible a partir del día 26 de mayo, esta misma semana como quien dice, por lo que muchos de vosotros podréis disfrutarlo ya directamente si os apetece. Un juego bastante entretenido, que si os gustan los juegos de Telltale Games os encantará también, por supuesto, os dejo el tráiler en la descripción. Y ya por último, para acabar, simplemente quería mostraros el último tráiler que ha salido recientemente, esta misma semana pasada, de Batman Arkham Knight, que como podéis ver no es un tráiler con el motor gráfico del videojuego, ni mucho menos, sino que es un live action tráiler, es decir, grabado con actores reales, pero desde luego que es uno de los mejores que he visto en los últimos años. Así que si os apetece echar los vistazos os lo dejaré en la descripción para que lo veáis, merece la pena, de verdad os lo adelanto que merece la pena. Y simplemente recordaros que este videojuego saldrá el día 23 de junio para PlayStation 4, Xbox One y ordenador. Y en fin, hasta aquí este semanal de noticias, espero que os haya gustado, bastante variado y con un montón de contenido, así que supongo que lo habréis disfrutado. Y nada más por mi parte, si queréis ver más noticias y estáis viendo esto desde OpticSP, no podéis echarle un vistazo a mi canal y nada más, felices, nos vemos.